ahora ahora que ya todos están con su sangre dulce la junior la junior la junior la junior soltera la nueva la nueva soltera pues vaya a quien como que no sabía vos como que no vio que no era eso va a creer el otro día ridiculencia no quiere decir que no va a cambiar nunca niña ya tiene 18 años el intento por cambiar la niña tan chiquita tal vez la metemos en carburo ya se creyeron que soy un pan quiero ver sapito después de va porque yo cuando estaba chiquita y mi amiga estaba comiendo chicle decía préstamelo un ratito pero ahora con azúcar es mejor pero pero no sólo la leche sino que revuelta con azúcar también pero la leche la leche en nido ya revuelta con azúcar así como azúcar está bien rica pero sin echar el agua no le gustaba comprar porque aparte que era muy cara no le gustaba porque no le gustaba porque no le gustaba no le gustaba porque no le gustaba agarraba de cromor y así también también yo me comía también los cubitos como que eran dulce los agarras yo cuando comía así maíz como están comiendo ustedes me decía mi mamá parece escuche pero yo aprovechaba de comer maíz cada vez que el molino iba bajando ahorita ahorita por el momento vamos a hacer un juego muy divertido es un juego que les va a permitir sacar todas las malas vibras que llevan la energía positiva la van a utilizar como fuente de energía para para lo positivo lo positivo para sacar más y lo negativo para sacar también más así que ahí se va a hacer una conjunción de energía para ser el campeón es una es una eliminatoria donde va a haber sólo un campeón y una campeona así que necesitamos que todos tengan esa energía por eso fue la inyección de azúcar para que todos tengan la energía te puedes tomar dos si quieres eso sí que cuando te pasemos el examen de antidoping va a salir positiva y va a estar descalificada para la primera ronda vamos a hacer vamos a hacer un sorteo vamos a hacer nombres los nombres de Con los nombres de este año con la juniors de todos los juniors aparte imagínese que van a tocar no colar o con la joana o con la joana para que vean que a mí en la joana no voy a morir me toca con Julio me toca con alguien que quiero pero vos lo vamos a pegar pero vuelvan a devolverme pico otra vez al diablo y hablando de ese junior diablo es que anda perdido ya no es el mismo ay no yo creo que ha visto es que ha visto hoy el domingo y de la perdido anda raro ya empezó con la rareza ya empezó con la rareza solo guachi ya le agarró la desesperación los domingos le agarra bien raro a usted le agarra bien feo a usted me está llamando una cosa y yo que de casualidad ya tiene todos los teléfonos porque hay que dejar todos los teléfonos porque ahora uno tiene que andar concentrado en lo que estamos ahorita por eso lo van a estar ahí que van a estar ahí los teléfonos yo no tengo teléfono yo soy junior pobre no tengo teléfonos yo soy junior pobre ya está pidiendo es que a mí me gusta pedir me gusta dar lástima vos en todos los canales pues si ah pues ahí si por eso vaya junior entonces junior choco ya está todo lo está haciendo hermana yo también pedir un canal va a perder en todos los canales hay que aprovechar si dicen que me gusta dar lástima vaya de verdad al final es cuando cuando están dando los los créditos que aparezca tu que aparezca tu cuenta de paypal ahí ajá ahí va a poner salga a mí cuenta de paypal cuenta de banco cuenta de ya pero ni yo que soy empresaria y viro la lujana que es cómica que es empresaria aprenda aprenda la junior bessy si vendiendo dulcitos para sobrevivir jajaja yo voy a vender churros ok churros no yo ya sé que te lo quiero yo vas a vender churros para comprar rinzo para comprar rinzo ajá así es tiene que cobrar el alquiler es otro churro para vender le llaman churros también si ven ven si tiene churros para vender si tiene churros para vender ah eso esto tiene la boca hay que cobrarles el alquiler porque todas las quedan con enciendadoras como hay que cobrarles el alquiler porque todas las quedan con el local ah no porque yo lo voy a dar en mi boltoncito lo voy a llevar y lo voy a traer así no va a haber alquiler así no va a haber alquiler así no va a haber alquiler ajá como en los puestos en el mercado va alquiler ahí un metro por un metro en tanto va el otro que con dulce el otro que no te fías no sé no sé no sé no sé yo no sé no sé qué yo no sé hay que poner nariz fea eso que hiciste poner no descubrieron no hay una nariz panda ya estamos juniors le voy a explicar lo que vamos a dar mientras porque y este brownie de chocolate qué onda vamos a escuchar juniors escuchen por favor vamos a jugar un juego muy divertido divertir y sí 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 para eso van a ver muchos premios van a ver muchos premios pon atención por favor el requisito para ganarse el premio es número uno para ganarse un premio número uno número uno aguantar un ron de cuatro minutos cuatro minutos cada quien se consiente y si no pues no va a aguantar un ron un ron de cuatro minutos mínimo para optar para un premio saben de quién no son los premios de parte de anna roque vamos a jugar algo que se llama un deporte muy conocido mundialmente como boxeo o boxing aquí tenemos aquí tenemos el ring de competición vamos a hacer una eliminatora eliminatoria se va a agarrar un junior contra un junior varón y de esos dos juniors le vamos a dar cuatro minutos eso sí sí se puede porque va a haber guantes protectores pero tampoco vamos a arriesgarnos así que para evitar un mal golpe en la cabeza va a valer nomás del cuello no del cuello sino que del pecho hacia el tronco hay la que gran tronco te manejas más más van a tener donde pegar este es Seibona Seibona con Acastón yo todavía no he llegado a ese nivel vaya es Bejuco malayaba malayaba